Estas imágenes corresponden al acto académico del nivel secundario del colegio privado John Kennedy que se realizó en la sede de su campus en el barrio Molina Punta. Luego de la entrada de los flamantes egresados con orientación en economía y gestión de las organizaciones y ciencias naturales ingresaron las banderas de ceremonia de corrientes y del colegio tras lo cual se procedió al cambio de abanderados y escoltas y así lo reflejan estas imágenes. Luego de la entonación de las estrofas de nuestro himno nacional coreado por los presentes se dirigió a los egresados la profesora Verónica Cabrera Maidana dándole bienvenida al último acto de este ciclo. Seguidamente se escucharon palabras de despedida a cargo del profesor Mario Galloso dando por finalizada la primera parte de la ceremonia. Es dable destacar que el colegio Kennedy posee un proyecto educativo institucional que tiene como objetivo lograr una educación integral promoviendo en cada estudiante la capacidad de definir su proyecto de vida basado en valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.